¿Cuál que eres tú? ¿Tienes la qué? ¿Y cuál es la que dice ella? ¿Cuál? Pero que se escuche eso, por favor, ¿cuál? Espera un momentico A ver ¿Por acá cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es la canción que quieres por acá? ¿Cuál? 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 ¿Por acá cuál? Te encontré Morena Tienes la magia ¿Cuál? Oye ¿Por allá tú qué oyes? ¿Cuál? Compañero Acá me dicen que te encontré Pero otros me dicen que tienes la magia Me tienen confundido Bueno, vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Nosotros vamos a decir el nombre De una canción Y la que más ruido tenga Esa es la que vamos a cantar ¿Ok? ¿Vinieron a cantar duro, duro todo? ¿Sí o no? ¿Con cuál te vas tú? Yo me voy con 10 de la magia Yo me voy con te encontré ¿Ok? Vamos ¿Cuánto quieres te encontré? ¿Cuánto quieres tienes la magia? Yo digo que hay un empate Yo también digo lo mismo Ven, pie, papel o tijera Vamos ahí Piedra, papel o tijera ¿Qué? Te encontré Nos vamos con te encontré Vamos ahí, vamos ahí Vamos a hacer algo ¿Qué es tu, Jason? Viene a cantar duro, duro todo lo mismo ¿Tú o tijera? Tomo, tijera ¿Tú o tijera? ¿Cuánto puedes escuchar? ¿Tú o tijera, pachar? Es cuidar a la mano y se te sacan y te sé pero es así conmigo Es mi toca conmigo, es mi toca conmigo, es mi toca conmigo Es mi toca conmigo, es mi toca conmigo, es mi toca conmigo Ay que yo te enamoraría así, que es que por ti Yo hago lo que sea linda, y yo soy loco de mi vida Definitivamente de que estoy enamorado, con tu vida hay nadie que me contraiga Gracias a Dios, que me mandó, que le va a dar sentido a mi vida Dejaré, 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 dejaré Realmente el amor recibido, conmigo, es mi toca conmigo Ese que pasa el clicking es cual de enterar Y si no se Oye apagarse suave, por favor Y en verdad decirte que estoy agocinando No te falta ver tu sangre La gente de allá arriba Y es que esa carita es el pelo, es así tú Esos ojitos tan bonitos, esa boquita rosa Esa boquita que te senté en directo en todo el mundo Ay, 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 que no quería, porque me voy a elegir a ti Y quiero que te toquen y me acercan junto a ti Mi vida junto a ti, mi cuerpo junto a ti Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!